En sesión de mezclas Gustavo Escorpio Lamento saber que se derrumba El sueño de amarnos para siempre No quiero saber que fue mi culpa Tal vez, no puedo decir fue culpa tuya Busco la posibilidad y con este amor luchar Insistir una vez más y ganarle a la rutina Que este amor al contaminar Podemos liberar este amor De pena y dolor Hasta curar sus heridas Podemos encontrar más allá Un dulce lo brillar Que nos alegre la vida Con esta canción pido una tregua Que vestida de blanco hasta tu puerta se va Mojada con lágrimas de mi corazón Cuanto ha llorado de nuevo tu amor Busco la posibilidad Y con este amor luchar Y con este amor luchar Insistir una vez más Y ganarle a la rutina Que este amor al contaminar Podemos liberar este amor De pena y dolor Hasta curar este amor Hasta curar sus heridas Podemos encontrar más allá Un lucero brillar Que nos alegre la vida DJ Scorpio Scorpio Del amor tú me enseñaste mil fantasías Alejaste mi temor Me enseñaste que las cosas nuevas No más la supera lo mejor No hay que fingir el amor Se refleja así espontario Olvidando Olvidando Mis desas y agravios El tiempo con este precioso acuerdo Me pasas, me pasas Entrando en éxtasis de amor Perdemos la cabeza Entrando en éxtasis de amor Que los grandes problemas se hagan más pequeños Y hacemos de todo lo que hago como Un universo nuevo Yo te pido mi amor Que a mi lado te quedes Yo prometo cuidarte Yo prometo quererte Ser tu ángel guardián En las buenas y malas Quédate un poco más Aún no te vayas Toma mi corazón Haz con él lo que quieras Toma mi alma también Cuando la tuya te duela Usa mi piel si el calor te hace falta en las noches Pero por Dios amor No me abandones No me abandones Una mujer como tú Necesita sin duda Quitarse para siempre su atadura Una mujer como tú Necesita de alguien De alguien como yo Que sepa amarle Y darle mucho amor Darle mucho amor Mucho amor Te pasas el tiempo Te pasas el tiempo Diciéndole a todos Que ya no me quieres Que ahora sí se acabó Gustavo Escorpión Por qué no le cuentas Por qué no le cuentas También tus gritos De placer Cuando te hago el amor Por qué tanto orgullo Enfrente de otros Si a solas con mi Tú eres de amor Dímelo Será que te gusto Pero no me quieres Dímelo Mírame a la cara Dímelo 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 dime lo que sientes No me engañes más mí objeto Mirame a la cara Dímelo Dímelo ¿Qué sientes? De una vez Por todas Dímelo Dímelo Tal vez Será que te gusto Pero no me quieres Dímelo Es que no me van Será que te gusto pero no me quieres Ella conquistó el corazón con una mirada Mientras el deseo de amarla se apoderaba Que pasión, si fuera posible lograr detener el tiempo Yo te apoyaría en mis brazos a cada momento Ese dulce amor que tanto me enloquece Es tu sensualidad, es lo que mi piel quiere Derrochar el amor y que la pasión quede Para yo repetir, amarte tiernamente Sedúceme, domíname, excítame, devórame Porque yo quiero ser tu amante Quiero pasarme la vida llenándola toda De ti, voy a escapar de las horas de cada momento Sin ti, voy a romper las barreras Clamando hacia el cielo por ti Y aquí tú estás Tú estás y yo me siento nuevo Tú estás y yo vuelvo a nacer Y cuando estás Yo me gozo de esa paz que tú me das Amado mío Amado mío Yo que viví en la injusticia Lleno de melancolía Murriéndome de agonía Amado mío El fuego que me acaricia El pan que me da la vida El agua de mi sequía Quise todo tan a prisa Que no me di cuenta Que la misma prisa lleva todo tan a prisa Que ella misma pierde del tiempo la cuenta Y también se pierde Yo quise todo tan a prisa Que perdí el camino Y todo lo que me rodeaba No tenía sentido Y luego de perderlo todo Me di cuenta que yo fui el culpable De lo sucedido Quiero volver Quiero estar contigo en los momentos Que restan de vida Quiero sentir De nuevo el placer Recobrar todo lo que perdí Tu amor, tu sonrisa Yo quise todo tan a prisa Yo quise todo tan a prisa Que perdí el camino Y todo lo que me rodeaba No tenía sentido Y luego de perderlo todo Me di cuenta que yo fui el culpable De lo sucedido Tú, la que siempre estás aquí Luchando por nuestro amor No podría vivir sin ti Tú, la que curas con cariño Por muy fuerte ese dolor Todo a cambio del amor Mi hermosa compañera Mi amiga inseparable Dándome la fuerza Dándome su vida Qué linda eres tú Gracias por todo amor Qué suerte tengo yo Tenerte junto a mí Así yo soy feliz Así yo soy feliz Tenerte junto a mí Qué más podría pedir Hola Te llamo porque te quiero ver Un rato a solas En aquel café donde pasamos tantas horas Allí nos espera nuestra mesa en el rincón Siento es Que ya no te escucho Hace unos días Y quiero verte Tengo que decirte algo Que debe estremecerte De mucha importancia Allí te espera De alásteres Con un beso La recibo Y sonriendo Como siempre Y ella con el mismo abrazo Me reciben Y ordenamos un café Como de costumbres Y comienzo por hablarle Entre sollozos Mi corazón Se ha roto en mil pedazos Y es que no tengo Ni la fuerza Ni el valor Para decirte que estoy Entregándote Los últimos recuerdos De este amor Me da pereza Mirarte a los ojos Garganta seca Que no me deja ni hablar Para dejar sentir el sentimiento De una aventura Que ya determina No me mires así Me vas a hacer llorar No ves que duro Se me hace Poderte hablar Y no me mires así Me vas a hacer llorar No ves que duro Se me hace Dejarte ir Y verte llorar Te mentí cuando te dije Que mi amor No era el mismo De ayer Que necesitaba Mi libertad Gustavo Te mentí Hoy puedo comprender Que aquí esté más De lo que esperé Y que te aprendí a amar Escorpión Hoy me siento solo Y no soy feliz Hoy todos mis días Se han quedado Trist Déjame decirte Que toda mi vida Ha quedado triste Ha quedado vacía Que me muero solo Por tus besos Y que añoro solo Tu regreso Déjame decirte Que toda mi alma Muere en el silencio Tiene palabras Para explicarte Todo lo que siente Y desde que tú Me faltas Desde que no estás Ya no soy nada Ya no soy nada Perdóname Porque de mejor manera No te he dicho Que te quiero Pero el tiempo Y la distancia Me han ganado La batalla Perdóname Porque mil veces Mis copidas Te han fallado Y se estrellaron En las cuevas De otro juego Solitario Porque el amanecer De nuevo me sorprendió Queriendo acariciar El cielo En otra pie Y en otro lecho Y sin poder Me escapar Bajo un instinto animal Este amor me dejó Sentimiento fatal Arañándome No No puedo jugar Al amante Casual No puedo Robarte La felicidad No puedo Vivir engañado Si todo lo tengo A tu lado Perdóname DJ Gustavo En bandeja de plata Puse toda mi vida Escorpión Metí las manos en el fuego Desde el centro de mi sueño En bandeja de plata Ahí pondrías mi cabeza Manipulando la conciencia Cambiando amor por conveniencia Le di mi mano Tomaste el brazo Que tenía y no tenía Y me ha pesado Porque has cambiado Y ahora te muestras de verdad Y el de oveja El mal de tierra Hay de aquel que a ti te quiera Simplemente me arrancaste el corazón Y nada te importó Y el de oveja El mal de tierra Nadie te hace prisionera Me volviste un desconfiado del amor Tal vez todo fue mi culpa Y entregarme tu neto Nunca sabes lo que tienes Hasta que te dice adiós A veces siento celos de la noche Que te mira cuando duermes De ese sueño tan frecuente Que tú tienes Donde el héroe no soy yo Y siempre Te quiero Pero a veces Si te quiero Es tan pequeño Comparado con mi amor A veces no imaginas cuánto sufro Cuando el alma te lastima Con mis cosas Con mis cosas de chiquillo Con mis pleitos Con mi última canción A veces presiento Que lo nuestro estaba escrito Siglos antes que inventaran el amor Y es que te quiero Y es que te quiero Cuando te quiero Te llevo directo Como algo eterno Y es que te quiero A veces Me muero Cuando pienso Cuando pienso que sería De mis noches Y mis días Sin tu amor Si empezabas tú conmigo Cada instante Cuando yo sentía frío Me abrigaste Cuando en sombras me perdía Alombrabas tú mi vida Con tu amor Con el paso Con el paso Con el paso de los años Te perdía Tan seguro estaba yo Que te tenía Con ese titán engañado Cuando vi que tú Faltabas en mi corazón Ay, qué dolor Tú me pusiste a prueba Tú me pusiste a prueba Logrando que Entendiera Por ti yo vivo Sin ti Yo muero Tú eres el final Y también Comienzo Eres sol en la mañana Luna y de madrugada Eres toda la creación Yo soy tu cerebro Y yo soy tu cerebro Con el paso de la creación Y yo soy tu cerebro Yo soy tu cerebro Y yo soy tu cerebro Y yo soy tu cerebro